nuestra amiga la queridísima muria piel que siempre ve este programa aquí la responsabilidad del contenido es del productor por si acaso se llama amable cualquier cosa que se diga aquí esto es una producción aquí hay mucha gente jesús daniel adelante que usted es bienvenido hola y saludos a todos buenas tardes si hay muchas personas aquí en este país que ha jugado con eso hace tiempo aquí se buscaba avisa antes con eso con título universitario que doctorado que se yo que vamos a una pasantía para ya que hay que tener visa y será lo que más me cura de la señora de ayer antes de empezar con el título que ella tiene 30 años y ella y ella logró cosas en durante tiene sea gente que se pasan con la cosa no 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 la psicología está de más en el ser humano cada quien tiene algo de psicólogo tú ves cuando ya dices puede trabajar que que como que la locuencia de ya hablar hace convincente que ya quiere a mí yo ya quiere decir no y esto entiendes y así su pronunciación en university pues si acaso no porque ella quiere impresionar a una mujer que es súper dotada no no cuando ella le llega ya que ella ya la tirado para adelante no porque yo seré los 14 años déjeme decirle de un segundito de un segundito yo no veo eso porque yo siento vergüenza cuando descubren algo así y yo veo la gente como tan tan ingenua como que piensa que el otro es loco porque aquí muchos dominicanos que piensan que el otro es loco y quieren venderle gastos por libre la gente eso es igual que el que ella descubrió que estudió en brasil y no hablaba portugués y no hablaba portugués tú sabes lo que esos doctores señores doctores con con su vaina con su oficina de todo porque somos el uso de la calle tú entiendes y vienen con esa melodía los enfermos con un dolor lo que van a que lo cubren que lo cubren y no estudia el día tengo un amigo mío que él le coge los whatsapp a los doctores para chequear y que no a veces es una loquera a ver si bebe o algo que no entiendes y es algo que en forma de chistes pero no no sería mal que usted investigue que lo está atendiendo donde estudió de dónde usted viene porque esta mujer en la que nulia está investigando ella piensa que nulia fue sin nada hay mucha hace rato que tiene ya años cuando ven a ver años investigando ella llamó a su universidad claro buscando el nombre de ella porque eso eso usted no lo puede enconder lo que es eso y una ficha ahí usted tiene su computadora usted puede buscar el nombre de su daniel villarona vez está fichado o no y una nota que la ficha no se quita que la gente se equivoca con eso le dan la oportunidad a usted de que usted saque sus papeles y que eso no le afecte en cualquier trabajo pero la ficha no se quita porque cuando usted sale del país y le dan esa computadora del aeropuerto esa ficha está ahí usted puede pagar un millón de pesos porque esa ficha tienen que preguntarle a usted el consulado usted tuvo problemas con la justicia si ya si dice que no puede te lo está viendo en la computadora te está presentando tu historial no puede decir que no entonces como nulia entra a esos casos igual que el otro que ya descubrió villarona que decía piensa en ti tonifícate ya en el canal que se te acuerda de ese el efecto brush efecto brush tú entiendes el efecto brush un tipo se buscó un año como 200 millones operando mujeres cuando la cirugía estaban en su época y el señor no se graduó nunca de cirujano esta tiene tan procesión no ya lo apagó y es patola la señora para todos los platos para toda hora oye influencia y hoy hay un hombre con el nombre de dios está jugando para toda hora ya tú sabes falsificando todo todo la clínica tiene que ser igual el efecto bros ese tipo pero a medio país y vino nuria vamos a llamar a los estudiantes no soy igual todo lo que estudia en agua ahí está su nombre en qué año se inscribió la agua usted puede llamar puede buscar fulano detalle con matrícula tal 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 y se inventa una madre mire esa mujer como está vendiendo si tuve sus páginas de redes sociales tú dices cóntale es un consultor no muchacho oye y es tan fuerte como aquí hay pocos doctores que bregan con niños de autismo ya tiene una clínica y tiene clientes no mire y lo que le llamó a a nuria quiere decir que usted una eminencia porque tanto divino título especialista en que yo que tanto especialista 30 años como día dice la gente que hay que chequearle las los dientes para ver si verdad que tiene 30 años yo que se para ya di que déjeme decirle el cual es la verdad hablamos eso ha sido eso ha sido todo el fin de semana será el otro día ahí mismo y dónde llevaba el público y tú sabes pero una clínica de presupuesto porque es caro ay dios mío y seguro decía que no se estaba seguro no tiene nombre parecido pero usted está viendo que de otra gente empezando a ver me dio vergüenza en resumidas cuentas desde mi punto de vista lo que vi porque yo también lo vi el país entero se paralizó viendo eso opaco a aeromundo miren lo de nuria lo que vemos aquí con esta mujer elisabeth silverio es que ella trató de como de utilizar los subterfugios y las confusiones que ella ha tenido con la educación porque ya no es de aquí ya no dominicana ella es de antiguo y barbuda una de la una de un país muy cercano aquí de las antillas menores y se hizo dominicana tiene su su tiene su vida para ser dominicana sí ella es dominicana de padre o de madre no sé entonces esta señora cambridge utiliza ella utilizó sus títulos falsos porque se ve que son falsos y una confusión con esa educación verdad ya en antiguo y barbuda lo mezcló con algún curso en educación que ya hizo para engancharse con eso del tratamiento de niños con condición especial que son muy delicados y luego utilizó un vacío legal porque tigra también hay que decirlo para montar un negocio ese negocio lo disfraza de centro de salud psicocognitivo y de esa forma no la iba a detectar salud pública y eso es lo que hace mucha gente aquí en república dominicana que montan negocios y entonces lo disfrazan como centro de algo rarísimo hay para esquivar el control que deben hacer el colegio médico codopsi salud pública y eso ha sido creo que desde los años 80 primero era con una con la cuestión de los títulos falsos con las universidades que universidades que se montaban sin ningún tipo de regulación ya eso ha ido cambiando pero falta mucho y este es un ejemplo este y los otros ejemplos que ha hecho Nuria y otros programas de investigación y otros periodistas de investigación con esto de los títulos falsos pero es tan tal que lo vean título de ella que tenían falta autográfica y faltó todo para la universidad y todos los sellos y falta autográfica tener ya tú sabes hasta usted copia una vaina tiene que ser profesional porque cualquier vaina pero esa no va ahí ya sé yo ya sé yo ya sé yo ya sé yo ya sé yo